buenos días desde el campo madre a ver qué ha pasado aquí a ver qué ha pasado aquí esta cordera esta cordera no puede haber tenido estos dos corderos esta cordera no puede haber tenido todos corderos uno desde luego uno muy chiquinino el otro más mediano pero esta cordera es primeriza y no estaba para parir todo esa ha sido la otra si lo sé yo si aquello parido vale vamos a ver qué ha pasado aquí vamos a ver qué ha pasado aquí otra vamos a ver ponernos de acuerdo este cuál tú cuál eres vaya pedazo de día que está esta está parido hace mucho ya está de un cordero muy grande está de la roja quita ahí viene un betón un betón no se separa de los cordelinos venga esta tiene que ser tu madre estamos tranquilos el día hoy si no es tu madre una parecida tira para allá a buscarla pero es que este cordero es muy grande qué ha pasado aquí qué ha pasado aquí esta vez así estaba tremenda esta decía yo me ha parido bueno vente para acá tira para allá a ver si es madre cubra acá tiene no puede estar así criados pero aquella no aquella no todos han criado uno a nosotros pero esta ha tenido solo uno que es enorme capaz de haber tenido aquellos dos cordelinos tan chicos y los que era los dos ¿dónde hay el cordelino? que es que la metone los tiene que dar ven pequeño ven, ven que se me despista madre que cacho de cordero, ven acá vamos vente para acá mira aquí, esta huella es muy buena vamos vente para acá la voy a llevar las dos al tinao mira este pesado la voy a llevar las dos al tinao y allí lo tengo yo más localizado este es enorme y esta aveja está igual estaba muy hueso pero es porque es una aveja muy grande hay veces que no te lo explicas esa cordela primeriza, sí, estaba muy cargada vaya que se ha tenido dos esos dos son suyos madre que oveja esa me la llevo a casa entonces no sé si dejar esta aquí porque esta al fin y al cabo la voy a dejar sola en el tinao allí a ver, lo voy a juntar ya ves la opción que tengo para salir de dudas juntarlo con estos chiquininos los tiran los dos más bonitos que nada pero que birri birri Betón no seas tan pesado hombre, déjala a la oveja es nada más que quiere que cuidarlo y la oveja dice no cuides tanto vejala, ven Betón pues no sé yo qué deciros estas han parido las dos juntas pero aquella criaba a dos perfectamente y esta para criar dos se va a ver más con lo nueva que es qué bonitos son qué bonitos son la cinta tan nueva lo va a pasar Sí, pero me la voy a llevar a tirar Luego mañana sí se la suelto Porque como tiene tanto excedente de calostro La voy a quitar a calostro para ayudar a estos chiquininos Para ayudar a estos dos chiquitinos Por lo menos que No le pega tampoco a chiquininos O sea, que llamamos perfectamente a aquel ¿Y tú qué? Vaya que sí le conoces Mira cómo ha salido por allá Cuanto que la ha berreado aquella Mira cómo conoce el berreo de la madre Oye, no te vayas Ven acá, que te tengo que sacar leche Que tú tienes mucha Ven acá, que tú tienes mucha leche Y tienes que ayudarme a criar a estos dos seres Voy a recogerla y a cargarla La furgo Bueno pues Ya los tengo aquí metidos Los dos pequeñines No sé si los veis Porque así yo no veo nada Con el soft Venga, ahora os enseño Voy a estirar Betón Betón no ha hecho caso Le tengo ahí Le tengo echado ahí el pienso Pero con la afición de los corderinos Ni la mira Por lo que siento es que Que no he echado paja en la furgoneta La tengo limpita de la ITV de ayer La tengo limpita de la ITV de ayer Que ha pasado favorablemente Pero no Pero no la he echado paja atrás Y si ahora Si se cagan o algo Se me ensucia más Bueno Vamos a ver si llegamos al tinao Sin problemas Que están los caminos Fíjate La vea esta que pensaba yo Que iba a tener dos Tiene uno Grande Y la cordera esta Que digo yo Está cargada Y ya la cordera Va a parar y pronto Tengo algunas ya en casa Porque me parecía Que estaban más inminentes Pero esta Claro Lo mismo como tenía dos adelantados Esta no la veía yo tan Como están paquichados Madre que bicho Mírale Mira como se extiende Madre como están estos caminos Madre como están estos caminos Aquí no se puede parar Hay que darle y ya está Tengo piedras debajo Al tener piedras debajo Siempre Betón no ha comido Ahora paro aquí En las piedras y le echo Hay otras pocas doves Allá para parir Mira esta también Está allá para parir Y que estás pendiente Hay que dar la vuelta Todas las mañanas Y todas las tardes Dicho me deja la falta poco No, todavía la falta A lo mejor 15, 20 días más Están pariendo muy despacito Por eso aquí se controla bien Mientras no paran muy de golpe La golondrina también está exagerada ¿Veis la golondrina como está? La golondrina es la de colores La negra y blanca He visto que cubre tiene ya Está tremenda Bueno voy a echar a ver si quiere Betón venía aquí a comer Vamos Betón Tiene poca hambre Vaya cacho de día No me enrede Betón No me enrede ¿Qué pasa para ahí la gente pequeña? Madre, ahora se agarra No, no le damos más No es suyo No sé qué haré La voy a llevar Teñármelos Pienso Yo creo que Que esta cordera Si la he quitado uno La he cogido chiquitito Y ha salido corriendo Para abajo con el otro Que me ha ido Hasta allá abajo Hasta allá abajo Y es que allí en casa La tengo que untar con las otras No es como si tuviera más mellizas Ya veré a ver qué hago De momento la voy a quitar Esa tiene mucho excedente de leche La voy a quitar Para ayudar a esto Para ver si tiene hambre Y lo enseño a mamá de biberón Y si aprenden a mamá de biberón Luego ya me llevo uno Una cordera primeriza Y está delgada No puede criar dos Y la va a costar mucho Ya estás aquí Betón Venga que te echo Qué tío es más petardo Vamos come aquí Le he dejado allí la comida Y con el celo de los corderinos Se ha ido conmigo Y poca hambre tiene Canalla Lo mismo también se ha comido La placenta de las ovejas Esto no se sabe Esto estamos siempre liados Esos dos chiquiñines Tienen hambre Poca sustancia Sacan de la madre Ahora los vamos a Ahora vamos a ordeñar la oveja Vamos a ordeñar la oveja La que tiene preparada Para ahí una Mira para ahí viene Es ese que estaba buscando Antes allí ¿Vos acordáis? Que digo Eso es tu madre Y no era Y viene para acá tío Y allí Mira Mira que curioso Cuando se pone una berrea Buscando a su hijo Todo el que está buscando A su madre ¿Veis? Pues se va detrás de ella Y sigue berreando Pero ese no es Ese es hijo Pero de otra Tanto el día igual Luego por las noches Llega allí Tantas tranquilas Todas allí con el suyo Vamos Vamos Que no me cague mucho La furgoneta Que me va a tocar fregar luego Que no he echado paja Y cuando no he echado paja Te la ensucian Y cuidado Como la tengo de limpita Madre mía Como tengo la furgoneta Ayer la dejé en matemática Digo Madre Si cuando limpia la furgoneta Tampoco está Aquí más adelante Veréis Aquí tengo que hacer La envolvente Ya veréis Ya veréis Como tengo que hacer Aquí la envolvente Este árbol Había que rebajarle un poco Me hace salirme mucho Del camino A ver Uff Mirad Tengo que Por aquí no Porque por allí paso mal Si por ahí paso Por ahí paso Por ahí es por donde me salgo Que están las rodadas ayer Por ese camino Por ese camino ya no subo Pues ahora Busqué el otro día allí Y corté unas ramas del árbol Aquí para pasar pegado A aquel árbol Y paso por ahí Y salgo Salgo campo a través Veréis Porque el agua viene todo aquí Pues aquí paso deprisa Mirad Mirad como está ya eso Por ahí no subo ya Pero escuchadme ¿Veis? Por aquí que es favorable Todo para abajo Siempre a favor de obra Vamos para abajo Aquí el otro día Quité una rama De este árbol Para poder arrimarme aquí Porque no me daba Por aquellas piedras Y voy a buscar el camino Aquí más abajo ¿Veis? Lo peor que vienen Estas torbizcas Porque no tenía para arrancar Las tenía que haber arrancado Ya estoy en el camino sano ¿Habéis visto Cómo hemos hecho las envolventes? No se puede de otra forma Hay que estar aquí A la dura y a las maduras Está toda la cosa Para aquí muy tranquila Claro Si es que sabéis lo que pasa Que por donde hemos visto Los corderinos Ellas cogen por allí Para abajo Porque las veo yo Que cuando vengo por el camino Me cruzo con ellas para abajo Aquí está Tomasa Y siempre va la última Claro Y aquella era la cola Y estas ya están Pues llevan para aquí más rato Ya tendrías que nada Aquí está Tomasa Y zarpa Si pues lo he hecho ya en la Lo he hecho ya ahí En la En la nave No encuentras a tu madre Madre que bicho Están paquitos tirados Madre que temperatura Bueno voy a Ahí también tengo que hacer envolventes Esto ya lo sabéis ¿No? El cacho este Ya le conocemos Ahí hay otro blandón ¿Veis? Pues rodeo por aquí Ahí está Para meterse más Este es el cacho que cortamos El otro día Aquí las zarzas Y los espinos que había ¿Veis? Paso por aquí Hago la envolvente aquí Y dejo ahí lo malo Y ya salgo aquí más abajo Esta es la única manera De andar por aquí ahora Si no tengo que ir Tenía que ir a por el tractor Para dar la vuelta Pues aquí se va metiendo mucho el agua Por las rodadas Tengo que sacarlas Pues no tengo aquí la zar Lo que pasa es que Bueno por debajo hay piedra Y está duro Y no hay La vaga está sana Que es lo más principal Que aquí es donde se puede utilizar La furgoneta No sé si lo veis Como Son por dónde va ¿Veis? Qué furgoneta más buena Es más dura Y pásala ITV Sabía yo que no estaba muy mala Porque Se la cambió No me acuerdo Si hace seis meses O hace un año Bueno casi siempre Se la cambió algo Vamos a A dejar aquí Estos borreguines En este tinao Bueno pues ya está aquí El tinao Que te he quitado Toda la que te sobra Le he sacado Este es de 750 Un bote de estos ¿Veis? Cuadrado de plástico Para que no se rompan La furgoneta Importante Este le conocéis Los de la paridera Luego le metíamos ahí En el motor Y calentábamos la leche ¿No acordáis? Pues esto no suele Esto no ha salido todavía De la furgoneta Hasta todavía se lava Llega a casa Se lava Y se mete en la furgoneta Y el biberón Y el biberón que estaba aquí Ahora Y ahora Estos chiquirrinini No te baja No te baja guapa No te baja Ay por qué buena No me han cagado ni la furgoneta Me la han dejado limpia Me la han dejado limpita Pero qué guapini Soy Vamos a ver si soy capaz Alguno de los dos De agarrar el biberón Si agarra el biberón Alguno de estos dos Los vamos a Los vamos a Los vamos a quedar sin madre Los vamos a dar una madre Que se llama Raquel A ver A ver dónde está el biberón Mal asunto Mal asunto Estos tíos están ahí Venga y venga Y no sacan nada Pero los meto La tetilla esta en la boca Y como han mamado Los dos de su madre Dice que la tetilla Me la coma yo No tienen hambre No hay manera Hacen asco y no Así que la opción Que tengo es Voy a hacer un corral Ahí donde Donde están las ovejas Los voy a dejar Ahí metidos a los dos Y voy a Es que estos corderinos Ahora sí Chupan algo Pero luego de aquí A cuatro días Yo que sé Es muy buena la cordera La cordera tiene que dar leche Porque tiene a los dos mamados Pero claro De aquí a ocho o diez días Los corderinos Se tienen que agarrar la hierba Porque Y para quién en el monte Los corderinos Bueno en el monte No se va a criar No sé si llevarme a casa Y echarla allí bien de comer Lo que pasa es que Más trabajo para Raquel Porque va a tener un apartado Solo con una oveja Y como aquellas son tan pesadas Para apartarlas por la tarde Muy mal No sé cómo hacerlo De momento la voy a dejar aquí encerrada Y ya me decido Porque sabéis qué pasa Es que he quedado hoy Con un amigo Que le toca Con un compañero aquí De la mesa Que le toca saneamiento Mañana Y Y me ha dicho Que le vaya a echar Una mano atrás a las vacas Y voy a ir Y por eso ando más deprisa hoy Voy a guardar todo esto Bueno pues Ahí os quedáis Mira lo he puesto Lo he hecho aquí Un corralín Un chiquerillo Y los he puesto ahí Y eso La madre sabe que están ahí Pero ellos no van a mamar Porque mira cómo está Pero están mamados Pero no hay manera De que cojan la teta No lo puedo enseñar Porque estoy yo solo No tengo aquí Ni trípode Ni tengo nada Ni tiempo para ponerlo Así que voy a Los dejo ahí Los dos encerraditos La madre ahí por fuera Esta la voy a dejar aquí Para que la abeja Estén más tranquila A ver dos Siempre están más tranquila La he hecho de comer Que tengo aquí El maíz Para echárselo Es lo bueno Que le echan a la comedera Y agua que tienen Pues están estupendas Cacho de día está Está perfectamente A ver A ti te he quitado Toda la leche No te la he quitado Toda Tiene Como para criar Dos colederos Venga un montoncillo aquí Y otro montón Aquí para Venga come ahí Las dos Lo importante Es que comas las dos Porque lo que he echado Para una Será mucho Vamos que lo tienes ahí Ahí Bueno Pues estas están Vamos a seguir funcionando Y haciendo cosas Que ya he dicho Que tengo que echar Una mano A un compañero Bueno pues vámonos Ahí se queda la cordera Ni berrea ni nada Porque ya saben Que están ahí los corderinos Los estresa La ha quedado con otra Y voy a ir a dar una vuelta Enseguida a las vacas Ya ves donde andan Las he visto desde allá arriba Las he visto ahí Voy a ver como anda La platera esa Está muy tranquila Tienen que estar ya casi Que echadas prácticamente A la hora que es Y las veas Están todas extendidas Pensaba irme a hacer leña Pero ya Ya no me da tiempo Tengo que ir Cortando las ramas De las cercas de ciegas Picarlas y llevárnoslas Pero bueno Veis como Como se estropean Los planes Cuando esto ¿Qué pasa por aquí? Que no voy a dar contacto Que Que veis como se estropean Los planes Pero bueno No pasa nada Y veis como Como Piensas Estaba parido Pues vaya Pues desaparece uno Y la otra que te espera No se sabe Si está la cordera Tal y como Se la veía Igual que se ve En las otras Preñadillas Estas corderas Son casi de mellizos Es fácil Que paran muchos mellizos Y muy durinos Están durinos Están chiquininos Pero están durinos Lo que pasa Es que esta vea Nos pasa Estas corderas tan nuevas Si no tienen dientes Si es que no han cambiado Si es que la dea Con estos dientes No tienen Tienen que echarle A mucho pienso Y tienen que estar aparte Y para tener una apartada Con una vea sola Siempre está mal Porque siempre enredamos Y lo suyo Es que coma hierba Y si la tienes ahí Encerrada en un corral Nada más que eche seco Está mal Así que Esta cordera Voy a intentar Que un borreguino Coja la tetilla Que voy a tardar Perder tiempo Porque yo cogerla Y soltarla Y en la cerca Pero es que Prefiero que críe uno solo Hombre Y que se haga una oveja Como Dios manda Porque esta oveja Si cría dos Va a ser muy chiquitino Y ella con uno Se va a conformar Porque si yo Le he quitado uno Y ha salido corriendo Y va solo uno Y no se enteraba Pero ella quiere a los dos En el monte imposible Dejar una oveja Ni una grande siquiera La deja aquí Con dos Más una nueva Pero bueno Lo que quiero que veáis Es eso Que muchas veces Lo que tú piensas No es Y es otra cosa Y tenemos opciones ahí ¿No? Porque Porque ahora Es que como Raquel Tiene el perdido del otro día No lo he contado El perdido del otro día Al final Es igual que esto Encontré una oveja Y digo Uy estos son de la misma edad Tienen el ombligo igual De seco Han nacido a la misma tiempo Esta es de estos dos Pero si la arrime Ya no le quería Porque era una oveja Medio regular Para haber criado dos allí Me la llevo ahí a casa Y allí está más atendida Y criado Pero tampoco Estaba Digo Pues ya que sabe mamá Y que le tiene Raquel allí Ya pues le dejamos allí Y ya está que me ha dado Uno más que uno menos Y como tiene uno Que lo enseña luego al cubo Pues con el mismo trabajo Enseña a dos Y tiene allí a dos Y como esto es una corderina Nos llevamos la corderina Y luego la dejamos Que se cría siempre mansita Una cordera muy buena De estas entrefinas La madre es muy buena Habéis visto como ha parido Y todo y como los quiere Pues buenísima Y así Y eso es lo que Eso es lo que tengo planeado De aquí a un rato Lo mismo me he hecho otra cuenta Pero bueno Voy a Está todo esto lleno Vead Van por aquí para allá Está Apalusa aquí Mirad A ver No veía Apalusa Qué bonita está No Este no es Que los confundimos Aunque tiene la cola blanca Este es un macho Que no tiene el color Tan rojizo como Apalusa Apalusa tiene toda la cola Este tiene media cola Madre Tomasa Digo ahora se me ha ido Ahora me está ladrando desde allí Vente que te eche aquí Si es que anda toda la gente Vamos Tomasa Ven Zarpa Ahora los tengo que echar aquí Estoy aquí en la casa del pastor Se me habían ido Han venido cuando he bajado Yo he pagado con la furgoneta Pero en el rato que he estado Y ahora sabéis Quién tengo detrás La caretilla Mirad Aquí está ahí Voy a echar a estos Que se han quedado sin Bueno pues ya han comido esto Habían venido detrás de mí Pero se han ido Y ahora cuando me voy Me ladran desde allí Claro Ahora he sentido otra vez La furgoneta Y han bajado para abajo Es mucha gente Hay que estar pendiente De tanto Hay que estar pendiente De tanto Que cualquiera Te despistas Tantos animales Vamos a dar una vueltilla A las vacas ¿No? Venga A las tirapas Y ya Así que estas están Yo que sé Yo comen un rato Y luego tanto el día Hombre si no me ven Ellas se ponen a dar vueltas Para ir a comer Pero si me ven Están al día A ver si le ha hecho A un taco A un maíz Qué pesazo Cómo andan estas llaves Madre mía Cómo se está poniendo Pinta bien la cosa Pinta bien la cosa Poco que nos acompañe Luego un poco de agua Ya A último de marzo Abril Que se adelante un poco La primavera La cosa va bien En esta zona Que en otra Yo no sé qué pasa En otra me decís Que está la cosa muy mala Aquí la tenéis Aquí la tenéis Mocheta y mochetilla Hay mochetilla Mochina y mocha Mocheta Y aquí viene Rigoberto Que está Rigoberto Hay que ver a la platera Impresionante el día Hoy es para venirse Cogerse la tortilla Y venirse al campo Y ya si haces leña Va a hacer algo Pero tengo cosas que hacer No puedo No puedo He quedado con el compañero este Que tengo que ayudarle Y luego esta tarde Quería ir a ver una cosa Qué cabrero trae hoy Qué pasa macho Este mete aquí los chicos Qué pasa Sí pues no he echado taco Pa' todas No vengáis todas Que no he echado taco pa' todas Poca Poca hambre tiene Nada no viene Qué guapa Le vamos a echar agua A este bandido Te echamos algo A mí no me cabe Es que te me dé un guantazo Bufa que también está cabreado Es que lo que tiene la primavera Muñeco que está hecho un bandolero Qué celoso Qué celoso el bicho Vamos a echarle unos tacos Qué monchuelo es Si es que está gordo Como como Sí 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 Ya marca eh Como los toros Qué bicho es Ey No decía yo la pendiente No es que esta chota Nació muy grande Nació más chica que ella La pendiente esta Nació más chica que esta Vamos a ver para aquí abajo A ver si veo a la platera Está para allá abajo Está para allá abajo Del toro Esa No Esa es la otra Esa es la del cuerno cortado Me voy a sumar hasta allá abajo Voy a coger la furgoneta Voy a coger la furgoneta Y luego Cuando venga para arriba Cojo el saco Que va a dejar el toro aquí la harina Pues no era la del cuerno roto Era la platera ¿Veis? Me parecía a mí Allí la del cuerno roto No era la del cuerno roto La platera Esta vaca todavía aguanta Pero bueno Hay que dar la vuelta Y ahí tenéis la del cuerno roto La del cuerno cortado Este que se le estaba clavando la carne Y la corta ¿Vos acordáis? Pues ya a la hora que No sé Voy a llamar A ver cómo andan estos De tarea A ver cómo Lo que vamos a tardar En ir a las vacas Y si eso me va a hacer leña Porque ya está todo tranquilo Los borrequines Los borrequines los hemos dejado ahí Las vacas están tranquilos Las vacas también Ahora se tarda poco Ahora es que está pendiente Como come ¿La escucháis? Todo el día se tiran así Orejona Bueno Pues vamos al lío Bueno pues Os voy a dejar Porque Porque ya he llamado Y ya está acabando Su tarea De atender su ganado Y vamos a ir a cenar a las vacas Y nada Que está aquí Me ha dejado el saco limpio El toro Y la muñeca aquí Mirad El toro ya se ha comido la harina Y si ya ha quedado algo La nuestra muñeca Ya se lo ha acabado de limpiar Voy a recoger el saco Y me voy saliendo Así que os dejo Voy a Voy a dejarme hoy Que pierda un ratillo En dedicarle el vídeo A una persona Hombre Vamos A una y a varias personas A ciertas personas ¿No? Que es que el otro día Me reía mucho Seguí mucho En un comentario Como Que decía El día ese Que se murió el cordero El carnero Que Que venía a explicar Tío Que los ganaderos No sabemos lo que es El amor Por los animales Porque Porque estamos nada más Todo el día tumbados al sol Esperando a que A que los animales Engorden Para matarlos Ya me gustaría a mí Estar todo el día Para ir con Raquel De tumbar al sol Y eso Nada más Esperando a que he hecho A todos los peces de 200 kilos Para mandarle a la cooperativa Eso sería Eso sería lo bueno Así como tenía que ser Las cosas Pero no es así No es así Pero vamos Que no me voy a morir Yo a criticar A esas personas Que tienen demoniciado Que si fuéramos demonios Los ganaderos Vamos Que Que no sabemos Esas personas Cómo han sufrió En esta vida Cómo tienen esa cabeza Cómo está la mente Lo mismo Si yo hubiera sufrió Lo mismo que yo Estaba poco más o menos Pero bueno Cada uno Que aguante Lo que tenga encima Porque el que tiene Es el sartenazo Que tiene flow Y por eso Le voy a dedicar el vídeo Para que vea Que no Que no está tumbado Al sol Engordando Esperando a que engorde Los animales Y que no sabemos Lo que es el amor Verdadero por los animales Porque si venga para acá A ver si es capaz De hacer Lo que yo hago Muchas veces Por mis animales Aunque luego Sé que son para sacrificarlos Para que se lo coman Las personas Es que estamos muy malos Nos vamos a extinguir Todos estos animales Se van a quedar aquí Y nosotros no extinguimos Venga Pero que me hace mucha gracia Que tampoco voy a entrar Pero me gusta Cuando leo un comentario De eso Me gusta remarcarlo Para dar un buen saludo A esas personas Un fuerte abrazo Desde aquí Desde el campo Desde un tío Que se preocupa de verdad Por los animales Porque tienen para adelante Todos los más posibles Aunque luego sean Para los que sean Los que se quedan aquí Procuramos que estén Lo mejor posible Que yo no sé Donde habéis visto eso Le invito a cualquiera Que yo le invito a comer Seguro que es vegetariano Yo le invito a comer verduras Y lo que él quiera Que se dé una vuelta Para aquí conmigo Que vea como cuidamos A los animales A ver si somos tan demonios Los ganaderos Porque eso lo hacía Mi abuelo Mi padre Y seguro que más adelante Porque ya no conozco yo Así que nada Venga Un abrazo a todos No es porque hay triste Que yo me lo paso ya Y voy a recoger las vacas A ayudar Dice que estamos ahí detrás Porque va a ser como las mías Él las llama Las llamas con la furgonetilla Y van Y dice que es que hay dos o tres parías Con los chotinos muy chicos Y no voy a ser que alguna La de queda Porque de ahí se escondía Que fuera a echarle una mano Yo encantado Ya haremos La leña ya se hará Que de San Miguel a San Miguel No queda nada por hacer Decía tío Manolo Que era un hombre sabio Adiós Adiós Gracias por ver el video